hola amigas y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy en este vídeo vamos a hacer un accesorio para nuestra bicicleta que nos va a ser de mucha utilidad y bueno para también nos va a servir para futuros proyectos y bueno espero les guste el vídeo y vamos a ver qué tal sale ah ah ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!